Esta conferencia comenzará a grabarse. Y porque hemos podido definir este día para alabar y bendecir su nombre. Y porque es muy dispuesto en nuestro corazón, ¿no? Es igual que ustedes, yo también lo he dispuesto este día para que sea el día separado de la semana en el que podemos alabar y bendecir su nombre. Y que me he propuesto mi corazón, ¿no? Entonces, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y porque Él seguramente tiene algo para nuestras vidas, no podemos regresar de la misma forma en la que llegamos, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios y pon este tiempo en las manos de Padre. Te doy muchas gracias porque nos permite estar aquí reunidos. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de los que están aquí presentes y de los que están en sus casas todavía. Te ruego, Señor, que este día podamos escuchar tu voz. Padre, prepara nuestros corazones. Te suplico que seas tú hablando nuestras vidas. Señor, en estos momentos en que hay muchas circunstancias a nuestro alrededor, sabemos que tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Sabemos que, Señor, tú puedes saciar esa sed que tenemos de ti. Te pedimos que abras nuestros oídos, Señor, y que el Espíritu Santo sea el que abre nuestras vidas. Te pedimos por todos nuestros hermanos que en este momento nos encuentran, nos están por llegar. Te rogamos, Señor, que nos permita pronto reunirnos también con ellos. Y seguir, Señor, conociendo más de tu palabra, confundizando en ti. Y que también podamos poner en práctica lo que conoces, señas. Y que no solo eso, te lo podemos compartir, Señor, con la gente que está más cercana a nosotros. Con nuestras familias, con nuestros vecinos, Señor, y con toda la gente que está cercana a nosotros. Con nuestros compañeros de trabajo, Señor. O de escuela. Y le damos muchas gracias por que nos permita estar aquí, en el nombre de Dios, Jesús. Amén. Pues vamos a prepararnos, hermanos, para alabar y bendecir el nombre de Dios. Todo esto vamos a empezar por nuestro primer bloque de alabanza. Y vamos a pedir a nuestros hermanos de la alabanza que se vayan preparando. Y vamos a disponer a nuestro corazón para alabar y bendecirle a Él, porque todo es digno de recibir toda la onda. Buenos días a todos. Pónganse de pie, por favor. Y espero que todos tienen sus cancioneros y también el boletín, porque hay una canción en el boletín también en el programa de hoy. Vamos a empezar con una canción que es bueno, tan popular, porque es tan bueno empezar la mañana con esa canción. 10,000 razones, es 14, número 14, en los cancioneros. Que todo lo que soy alabe al Señor, y oramos esta mañana. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, porque son muchos. Y ayúdanos, Espíritu, glorificarte este día, ¿no? No, 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 no. Hoy anındAL игр tariffs, con el padreundo. Agradecerle al siempre. Qu postal y el sol, ese nuevo amanecer, Dere a ti otra vez ¡Gracias! 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 Amén. ¿Quieren hacer esto? ¡Alevar a Dios! Ok. Vamos al número 35. 35. Y si tienen sus programas, vamos a cantar 35. Somos el pueblo de Dios y después brillarás. Brillarás. ¿Ok? Somos el pueblo de Dios y brillarás. Dos canciones que hablan de nuestro propósito en el mundo, ¿no? Y nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo especial. Somos el pueblo especial. Amén. 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 Gracias porque nos permite alabarle. Y con eso dejan todo lo que traen. Nuestras cargas, nuestros clientes. Bueno amamos. Vamos a pasar a nuestra lectura. Ese domingo, el día de hoy vamos a dar lectura al Salmo 16. Lo voy a leer ahorita en la versión de Inna Valera en 1960. El título del Salmo dice, Una herencia escogida. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, Mixtam de David, ¿no? Este pequeño, esta pequeña palabra de Mixtam aparece en varios versículos, en varios Salmos. Pero realmente en comparación con los 150 que hay son muy poquitos, ¿no? Realmente estaba investigando qué significa y algunos dicen qué signo, poema o un escrito grabado, ¿no? Pero bueno, esto nos indica que este Salmo lo escribió David. Bueno, vamos a darle lectura. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová porque me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está mi diestra. No seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente. Porque no dejará mi alma en el Seúl, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay trinitud de gozo. Deliges a tu diestra para siempre. Como vemos, hermanos, este es un salmo que nos... A través de todo el salmo, a través de sus versículos, podemos darnos cuenta que el salmista está... Demostrando su comenta que tiene en Dios. ¿No? Y la verdad es que tiene porciones muy, muy bonitas de este salmo. ¿Alguien le gustaría compartir algunos de los versículos que acabamos de leer? Porque sí, 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 hay unos, la verdad, muy, muy bonitos, ¿no? Para empezar, vamos a ver el versículo 1, ¿no? Dice, guárdame a Dios, porque en ti he confiado. Desde ese primer versículo, en donde David muestra su confianza que tiene en Dios, ¿no? Y cómo le pide su protección. Pero, sobre todo, él pide esa protección, porque él está confiado en él, ¿no? Y sabe que Dios lo va a guardar, lo va a proteger. Y está muy chiquito el versículo ahí, pero creo que es importante, no es muy, muy, este... Es una declaración muy importante. A veces, cuando estamos en momentos en donde estamos en circunstancias o bajo circunstancias difíciles a nuestro alrededor, luego a veces confiamos más en lo que nosotros podamos resolver, ¿no? En lo que... Si conocemos a alguien que nos pueda ayudar, en si qué debo de hacer, en lo que me dice algún familiar, pero en ocasiones dejamos a Dios en segundo término, ¿no? Y es importante que recordemos que nosotros hemos puesto nuestra confianza en él y él es fiel y verdadero. Y él nos va a guardar y nos va a proteger. Y cuando llegan esos momentos difíciles, es lo primerito que deberíamos de recordar, ¿no? Creo que es importante. ¿Alguien le gustaría compartir otro reciclo, no? Sí, hermano, la carta. Bueno, aquí también en este salmo se puede decir que es un... Salmo que decía, ¿no? La confianza que no es un exigente, no es un exigente. Dice, porque uno de los que no le hace a nuestro y perdió a que se sacó a nuestra corrupción. Entonces, veis que si es un otro reciclado, que no es un reciclado, porque fue reciclado y está vivo. Entonces, ¿qué gloria es pensar que vosotros también están aquí cuando nos vamos a dar a su presencia? Pues ya haces lo que tenemos que ir a la mente. La provincia es que vamos a empezar a que va a ser el Padre y 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 el Padre. En determinada, entonces, eso nos reforza, ¿no? En saber que ya debemos estar a nosotros. A ver, como nos vamos a estar. Es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿qué es un salmo para mí? ¿Qué es la realidad que nos ofrece la realidad? Sí, sí, hermano. Una de las cosas que a mí me sorprende ahora es que mucha de la palabra que está escrita, tal vez en su momento, en que fue escrito, o después de varios cientos de años, pues no. De momento no sabían. Pero ahorita en este preciso, tiempo en el que podemos vivir, sabemos que esto hace referencia a nuestro Señor Jesús. Y tenemos ahora muchísimas más referencias, porque nosotros ya lo vemos con la perspectiva hacia atrás. Y podemos tener la confianza como se nos llama en la carne, que lo que Dios nos ha prometido por medio de su Hijo Jesús, Él lo cumplirá. Y que algún día también nosotros estaremos delante de su presencia. Y que si Él resucitó, también nosotros igual algún día estaremos con Él así resucitando. Sí, es muy bonito este versículo. ¿Alguien más le gustaría participar? Sí, Oscar. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, fuera de Dios. Es que a la razón, cuando nos conocemos al Señor, le decíamos, bueno, muchas cosas. Menos a Dios. Lo que damos, lo indicábamos a Dios. No hay propiedad de la violencia. ¿Por qué tan tarde? Es lo primero que se pregunta la gente que no conoce Dios. Si existiera, ¿por qué ha permitido tantas cosas? Pero pues hoy nuestra visión es distinta. Porque no podemos que sean fuera de Dios nada. Hoy creo que nuestra vida es de inspirar siempre. Más de inspirar nosotros al centro de Dios. O sea, que Él sea siempre el centro de nuestra vida. Y pues siempre, ¿no? Pensar que a veces la gente puede también explicar, oye, todo Dios, ¿no? Oye, todo Dios. Yo, pues mira, Dios aún, con lo que alguien te pueda decir, en contra de Él, tiene misericordia de esa persona. No, donde está el más entero. Dios tiene misericordia de todas esas personas. No de la humanidad entera. Pero, pues, eso es algo que nos lleva siempre. No, pues, no puedo encontrar nada bueno para Dios. Sí, exactamente. Creo que, tenemos plenitud en Él, ¿no? Y también lo que dice al final de ese versículo, ¿no? No hay para mí bien fuera de ti, ¿no? O sea, nos da contentamiento con lo que tenemos, ¿no? Luego a veces se confunde mucho en que somos comunistas o tenemos contentamiento, ¿no? Yo creo que son todas distintas. Pero Dios nos llena y nos da contentamiento y nos hace sentir plenos en él. Mientras otras personas creen que no cumples con con lo que los estándares de la demás gente que tal vez me dicen que no sé, riqueza, profesión, bienes materiales, pero ni siquiera con eso llegan a mantener esa plenitud en su corazón. ¿Alguien más le gustaría compartir los hermanos? ¿Quién se quiere? Los versículos del 7 al 9, bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está y ya está, permaneceré firmes. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocita, también mi carne morará segura. Es un rato cuando me hablaba de ese día en el que por ser nuestro Señor Cristo moraremos con Él en el futuro, pero también vean estos versículos que al mismo momento podemos acercarnos a Él y Él nos va a dar aún en este mundo cuando nos acercamos a Él esa calma, esa paz en todos nuestros seres a eso que me hablabas hace un momento para sentirse contentos, satisfechos porque por tanto mi corazón se regra, mi alma se regocija y también mi cuerpo porque mi carne morará segura. Entonces, veo yo también aquí en el que estamos en el que buscamos en el que se regocija. Sí, gracias a Dios que cuando lo encontramos, cuando nos vamos a conocer a Él a través de su palabra nos hace nos hace primero nos enseña, ¿no? Pero también como aquí dice, ¿no? dice enseña a conciencia, ¿no? Y como dices aquí también nos da esa paz, esa tranquilidad, esa llenura, ¿no? Esa plenitud. Qué bueno que todo eso lo contamos, ¿no? En la palabra de Dios. Mucha gente vive con mucho temor, vive con mucho miedo, vive desesperada y nosotros tenemos dentro de la palabra de Dios todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y la verdad es que eso es un tesoro enorme, enorme, enorme que podemos encontrar aquí en su palabra, ¿no, hermano? Creo que es inalpable y creo que es lo único que nos ayuda a cada día y este pensando, ¿no? Contra nosotros lo que tenemos y con las circunstancias de nuestro alrededor, ¿no? Por eso es muy bonito. Y bueno, yo ahí en el programa les puse un versículo que me pareció muy bonito, bueno, es el versículo 5 y 6, es la primera parte del 5 y la segunda parte del 6. En esta versión que tengo que es la Reina Valera, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y la segunda parte del versículo 6 dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. En la versión que les puse aquí en el programita dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado, ¿no? Y la verdad es que sí, yo creo que en su eterno amor él nos recuerda cada momento hasta en porciones muy pequeñas de su palabra, su amor, su fidelidad y su cuidado que tiene para con nosotros, ¿no? Y, bueno, creo que lo que nosotros podemos decir es igual que el salmista, ¿no? Declarar, ¿no? Porque en ti he confiado. Eso, eso creo que lo podemos nosotros también repetir porque hemos confiado en Dios y porque hemos puesto nuestra fe en esto. ¿Alguien más le gustaría compartir algo, ¿no? Ah, sí. Sí, el versículo tres, es muy interesante, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi divicia. Y, bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, me amo a Cristo, a Jesús, pero la iglesia no tanto, ¿no? Y entiendo que hay muchas iglesias que hay muy pocos creyentes, pero, bueno, David tiene la idea de que David quiere estar con el pueblo de Dios, ¿no? Aunque somos pecadores y siempre tenemos que dar perdón a las otras personas en la iglesia, al mismo tiempo tenemos la misma meta, ¿no? Glorificar a Dios, alcanzar al mundo, disfrutar de su amor. Y, y también creo que David puede ver al pueblo de Dios con los ojos de Dios, ¿no? Que Dios ha perdonado a las personas y Dios va a glorificar a cada persona, cada creyente, ¿no? Y es algo increíble pensar que algo está empezando hoy en cada vida y va a continuar por la eternidad, ¿no? Sí, así es. Sí, es verdad. Luego, en este versículo, ustedes también. Porque, como dice el Jim, el que está viendo, bajo esos ojos. y bueno, nosotros hemos decidido también luchar todos los días, ¿no? Para, para apartarnos de, de nuestras, propias, de nuestra propia naturaleza, ¿no? Y luchar y, y buscarse a justos, ¿no? Y bueno, queremos usarlo, ¿no hermanos? Ya lo seguimos y creo que otra vez que lo solamos salir, ¿no? Además, es muy bonito. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro servicio. Este, es el tiempo de los, de nuestros agradecimientos y de nuestras peticiones, hermano. ¿Alguien tiene algún agradecimiento? O bueno, en lo que se van preparando, pues yo, a mí sí, me gustaría, este, darle muchas gracias a Dios porque, él, él ha sido fiel, él ha sido, este, este, él ha cumplido su palabra con nosotros, ¿no? Y la verdad es que, a pesar de todo, él sigue dando la provisión necesaria, y tiene cuidado de nosotros, y yo lo veo con mi familia, ¿no? Dios siempre nos está cuidando, nos está protegiendo, y, creo que lo que Dios quiere es que, actuemos con prudencia, ¿no? Que seamos prudentes, que, y que andemos, y busquemos de su palabra, con todos los días. Claro, por eso estoy muy agradecido, también, en particular, pues, es que también muy agradecido porque, bueno, me voy a tomar la libertad del signo, ¿no? Pero, bueno, estoy muy agradecido porque también les ha prometido que este, aunque ha cumplido un año más de vida, y, esta semana también cumpleaños. Aplausos. Y, pues, le damos gracias a Dios, ¿no? porque, bueno, yo que tengo ahora, este, la bendición de, estar conociéndolo, y apenas estoy, este, tratándolo, pues, él es de bendición a mi vida, ¿no? Yo creo que también para muchos de nosotros, y, pues, lo que deseamos, es que Dios te siga bendición, y que te siga guardando, y que te siga llenando de sabiduría, y que, para tu familia, ¿no? Para tu esposa, para tu hijo, y, también para que, Dios te siga, instruyendo, y nos sigas bendiciendo con mucha enseñanza, Oscar. Dios te va. Felicidades. ¿Alguien más le gustaría dar o tienen alguna petición de oración, hermano? Ya ven que también podemos, eso es algo de lo más bonito que he aprendido aquí, que podemos orar unos por otros. ¿O algún agradecimiento? ¿Alguien más le gustaría dar, gracias, gracias? Gracias. un pecho también es para su vida para ti o sea como Sí, bueno, pues creo que nosotros tenemos la enorme visión de parte de poder contar con misioneros que nos han compartido la palabra, y creo que mejor que nosotros podemos palpar esto en nuestras vidas, y cada que estamos aquí y cada que estamos en servicio, pues le damos gracias por la vida de Jim, por la vida de Sherry, de Rod, de Mayra, que es una labor muy difícil, sé que es complicado, además, cuando vienen de otro país, el poder de dejar tu casa, tu familia, y estar en un lugar que no conoces y con una lengua que no conoces, y muchos más, otros jóvenes o igual millones en otras partes del mundo donde son víctimas de persecución, aquí hasta ahorita tenemos la, bueno, y lo digo así, tal vez aquí en la ciudad, porque realmente no es en todo el país, hay estados donde sufren de persecución, donde la gente tiene sus ideas muy, muy arraigadas o no desean cambiar y no desean escuchar, este, las noticias tan buenas que llevan, ¿no?, de parte de Dios, ese evangelio, y luego son perseguidos y, no, no, simplemente no les permiten dedicar libremente el evangelio, ¿no?, y aquí en México, ¿no?, no tenemos que ir muy lejos, hay estados que no permiten eso, vamos a, vamos a ver por esta petición, creo que es importante, vamos a pedirle a Dios que, que no, que siga fortaleciéndolos, ¿no?, que siga llenándolos y que siga dando desaprovisión y que en cualquier momento, tal vez nosotros no, 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 no vayamos, pero sí podamos apoyar en algún momento, ¿no?, en alguna, de alguna forma, tal vez muy pequeña, pero eso va a servir también. Vamos a ver, hermano. Padre, te doy muchas gracias gracias, porque a través de hijos tuyos, Señor, que tú has tocado su corazón y que los has levantado, y que han ido a todos los lugares, a otros países, Señor, donde es totalmente distinta su, su cultura, Señor, tú estás valido de ellos para llevar tu palabra. Gracias, ahora, Padre, te pedimos por todos los misioneros que están alrededor de México, Señor, y también de todos los países del mundo. Te rugamos y te pedimos, Señor, que sigas fortaleciéndolos, que sigas abrazándolos, que sigas cuidándolos. Sabemos que muchos de ellos son víctimas de violencia, de persecución. Muchos de ellos son encarcelados injustamente, Padre. Te pedimos que seas tú guardándolos, Señor, porque ellos llevan esas buenas noticias, Señor, de tu palabra. Te rogamos y te pedimos, Señor, que lo sigas fortaleciendo y que su fe no disminuya, Señor, y que ellos en ningún momento dejen de hacer esa noble labor a la cual tú les has llamado, les has llamado, Padre. Te pedimos que cada uno de nosotros, Señor, en el momento en que podamos, Padre, podamos apoyar, Señor, esas tareas, esas luchas. Y sobre todo, Padre, también te agradecemos mucho porque también, de esa misma forma, nosotros hemos sido bendecidos. Vemos por Roda y por Mayra, por ti y por sus familias, Padre, porque también ellos, a pesar de las que están aquí con nosotros y de las circunstancias que están en este momento, Señor, ellos siguen fieles, ellos siguen buscando de ti, ellos siguen compartiéndonos de tu ángel y de tu Padre. Muchas gracias, Padre, que permítenos, Señor, también servirte, Señor, apoyando esos ministerios, Padre. Lo pedimos en nombre de ti, dijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya casi se me estaba pasando. Me gustaría pedirles que si me pueden ayudar a orar por una compañera de trabajo. Ella también es, ella conoce el evangelio, pero le ha tocado tener una enfermedad difícil de llevar durante muchos años y en ocasiones de que ella, pues, ha sufrido mucho, ¿no? Pero sí, sí me gustaría pedirles que oráramos por ella. Se llama Ana Avila. Ha pasado constantemente por el hospital, pero si no fuera porque conoce a Dios, yo creo que estaría demasiado agotada de todo esto, ¿no? Pero gracias a que conoce a Dios, sigue luchando y sigue buscando de Dios y sabe que él tiene un... Él sabe por qué están pedindo así las cosas. Entonces, le seguiría pediendo que oráramos por ellos. En la semana pude hablar con ella. Le dije que... Pues, ella sabe que tiene una familia extensa, ¿no? Y que conoce de la fe. Bueno, que somos hermanos en la fe y que tenemos la misma fe que ella, ¿no? Entonces, me gustaría que me pueden ayudar a hablar por ella. Se llama Ana Avila y... Le pido a mi hija, si puedo hablar por ella, ¿no? Por favor. Gracias. 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 y 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 es verdad. Él nos promete estar siempre con nosotros, cuidarnos, protegernos. No vamos a estar evitando tener esos problemas y esas situaciones, pero nunca vamos a estar solos. Y eso es importante, se los comento también para los pequeños, que no olviden eso, ¿no? A pesar de las circunstancias y de las situaciones difíciles, vamos a pasarlas, pero no vamos a estar solos. Y él va a estar ahí con nosotros. Y eso es importante, no olvidarlo. Y pues muchas gracias a Dios porque nos muestra todos los días cuánto nos ama, cuánto nos protege, su provisión, su cuidado. Y en los momentos en donde tenemos mayor necesidad, sabemos que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, buscando esa bendición y que nos ayude en nuestros momentos más difíciles. ¿Verdad, hermanos? Pues vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos a pasar a nuestro segundo bloque de alabanza. Vamos a meterle pie. ¿Qué? La última persona que todavía está tratada. No. Eso siempre es opcional, ¿verdad? Pero si quieras, es más fácil a veces cantar. Vamos al número 12. Estamos aquí para nuevamente doblar la rodilla antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a meditar un poquito en nuestro corazón. Vamos a meditar un poquito en esto. Básicamente, tal vez, pero dentro del corazón debemos recordar que Jesús es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Número 12. De gloria en gloria. Jesús es el Señor Jesucristo. Yo sé, más como tu verdadera, con tu sangre, tu sangre, tu espíritu, tu sangre, 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 tu Amén. 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 Vamos a 37. 37. Y si tienes un dedo extra, después de 37 vas a 4, número 4. 37 y el número 4 Tal como soy y aquí estoy ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tal como soy Señor que seré más que mi canción no tengo más que dar en tu corazón y aquí estoy con 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 tu corazón ¡Gracias! 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 Todo tu ser Tu cuerpo, tu alma, todo vamos a continuar con el 25 En este momento en que estamos ante el trono de Dios tenemos una pregunta ¿Qué debemos hacer oh Dios? necesitamos sus instrucciones esta canción es una nueva canción y más o menos es una oración antes de escuchar la palabra de Dios queremos escuchar tu palabra queremos aprender de ti aprender de lo que tú quieres para nosotros vamos a cantar la primera estrofa y después regresamos al principio otra vez, otra vez ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias! 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 Señor, a través de esta carta a los hermanos, nos has enseñado muchas cosas que son fundamentales para nuestra vida, Padre. Pedimos que el día de hoy, Señor, sigas le des todas las falsidades a nuestros hermanos Ezequiel, Señor, de falsidad de palabra, y le pedimos, Padre, que nuestros corazones estén listos, estén preparados para recibir tu palabra, para poderla poner en obra, Padre, en nuestras vidas. Que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor, que digas a nuestros hermanos Ezequiel, y que le sigas dando, Señor, esa dirección que tú le estás dando, Padre. Que nos pedimos en el nombre de Dios, Jesús. Amén. Gracias. 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 Buenos días, hermanos. Bien, pues, como dice nuestro hermano Edgar, pues vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos, en el capítulo 2. Hermanos, si pueden ir abriendo sus libras en el capítulo 12 del libro de Romanos. Y, bueno, pues, ya estamos, por varios meses, hemos estado estudiando el libro, el libro de Romanos. A través de este libro, pues, ya hemos estudiado 11 capítulos, hoy empezamos con el 12. Y, bueno, a través de todos estos capítulos, el apóstol Pablo nos ha mostrado muchas verdades teológicas, muchas enseñanzas que a veces, pues, son difíciles y que, pues, nos han hecho también, pues, enfocarnos un poco más en el estudio de de este libro. Pero, a partir de este de este capítulo y hasta el final del libro, Pablo cambia ahora el mensaje. Bueno, no el mensaje, sino que ahora hace un llamado a toda la iglesia en Roma. Pero, ese llamado nos llega hasta el día de hoy y es también nosotros. Pablo, a partir de este capítulo 12, nos llama a poner en práctica lo que él ha hablado a lo largo de 11 capítulos. Nos llama a poner en práctica lo que hemos aprendido. Entonces, hermanos, pues, en este capítulo da inicio a esa parte. Pablo nos quiere mostrar que la vida de un creyente debe de ser diferente. a la vida de las personas que están apartadas de Dios de lo que se conoce como el mundo. Y Pablo habla acerca de cómo debe de ser la vida de los creyentes en todos los aspectos. Todos y cada uno de los aspectos de su vida. Un creyente ya no debe comportarse, pues, no puede comportarse un verdadero creyente como lo era antes de conocer a Dios. Pablo va a hablar a lo largo de los siguientes capítulos. ¿Cómo debe de ser la vida del creyente con respecto a Dios? ¿Cómo debe de ser la vida de nosotros con respecto a la iglesia, con respecto al mundo, con respecto a las autoridades civiles que gobiernan cada uno de nuestros países, con respecto a todos los que nos rodean con respecto a otros creyentes? Entonces, hermanos, pues, vamos a dar lectura el día de hoy a los versículos del uno al ocho y son los que vamos a estudiar. Entonces, vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, les ruego que se presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es culto racional de ustedes y no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. pues así, como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros unos de los otros. pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usemos dos, si el de profecía úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Bien, pues estos son los versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana y, como les decía, Pablo llama a poder en práctica todo lo que él ha hablado durante ya once capítulos y estos primeros ocho versículos del capítulo doce Pablo nos va a hablar de cómo debe ser la vida del creyente con respecto a Dios y con respecto a la iglesia. Vamos a, en los primeros dos versículos vamos a hablar cómo debe de ser la relación de nosotros, los creyentes, con respecto a Dios. Bien, yo hace mucho tiempo cuando pues no conocía más que de oídas a Dios, que existía un Dios, escuchaba frases como hacer la voluntad de Dios, hágase Señor tu voluntad y a mi mente venía una pregunta que tal vez alguna vez nosotros, cada uno de nosotros se hizo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que quiere Dios que haga en mi vida? ¿Cómo es posible que nosotros podamos conocer esa voluntad? Pues bien, al principio de este capítulo doce Pablo nos habla al respecto de eso, de la voluntad de Dios. Entonces, vamos a leer el primer versículo de este capítulo doce. Dice así, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes. Bien, Pablo inicia con una exhortación este capítulo y nos exhorta algo que pudiera sonar fuerte, ¿no? A presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Bueno, recordemos que en el Antiguo Testamento se llevaban a cabo sacrificios para la expresión de los pecados, pero ya no es así. Ahora, como creyentes en Cristo, Pablo nos pide que presentemos un tipo de sacrificio que dice que es vivo y santo. Aquí, cuando Pablo nos exhorta a presentar ese sacrificio en nuestro cuerpo, no solamente se refiere a nuestro cuerpo físico, sino que envuelve todo lo que somos, nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro corazón, todo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo debe de ser presentado ante Dios como un sacrificio vivo y santo. entonces, pero ¿por qué nos pide Pablo hacer este sacrificio? Bueno, pues ahí mismo en este versículo nos dice el porqué que es por las misericordias de Dios. nosotros, al haber creído en el Evangelio, en el haber creído en la salvación por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hemos recibido tanta, tanta misericordia de Dios. Y esas misericordias de las que habla este primer versículo, pues vamos a mencionar algunas de esas misericordias a las cuales hace referencia Pablo. Y todas estas referencias las vamos a encontrar en el libro de Romanos, que es el que hemos ido ya leyendo. Pablo se está apoyando en todo lo que nos ha venido hablando a lo largo de estos 11 capítulos. Algunas de las misericordias de las que habla Pablo a lo largo de estos capítulos que ya hemos estudiado en Romanos son el amor de Dios. Y lo podemos ver en Romanos 5, 5. ¿Alguien puede leer Romanos 5, 5, por favor? ¿Romanos? 6, Gracias. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 8.39 Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra de las misericordias a las que podemos ver a lo largo de este libro de Romanos es La Gracia. Dios ha derramado su gracia en nosotros. ¿Alguien puede leer, por favor, Romanos 3.24? Romanos 3.24 Gracias, Señor. Por su gracia, hemos sido justificados gratuitamente. Romanos 5.1-2 también nos hablan de la gracia. Romanos 5.1-2 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hace un momento hablábamos acerca de cómo debe ser, estamos viendo el punto de cómo debe ser nuestra relación, nuestra manera de vivir con respecto a Dios. Y aquí es algo muy importante en el versículo 1 del capítulo 5. Nos dice que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, antes, cuando estábamos en el pecado, cuando no habíamos confiado en el Evangelio, en nuestras escuelas nuevas, estábamos totalmente apartados de Dios, no teníamos una relación siquiera con Él. Éramos sus enemigos y ahora tenemos paz. Entonces, desde ahí vemos cómo nuestra vida debe de cambiar. Ahora es diferente. Bien, otra de las misericordias de las que habló el apóstol Pablo en el libro de Romanos son la justicia y el don de fe. La justicia y el don de fe. Y algunos de los versículos donde se mencionan estas misericordias son Romanos 1.17. Si alguien pudiera leer Romanos 1.17, por favor. Gracias. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Gracias. Y vemos que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. También en Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 22, nos habla acerca de la justicia y el don de fe. Bien, el versículo 21 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Como decía hace un momento, todos estos versículos nos hablan acerca de las misericordias de Dios, de los cuales ha hablado Pablo a lo largo del libro de Romanos hasta este momento. Pero todas estas misericordias, además de que están en el libro de Romanos, tienen algo en común. En Romanos 8.39 nos habla del amor de Dios. Al final del versículo nos dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia, en Romanos 3.24 nos dice, todos son justificados por su gracia, por medio de la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. También en Romanos 5, versículo 2, nos dice, que tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es a partir de los símbolos 1, ¿verdad? Por medio de quien también hemos obtenido, por fe, esta gracia. Entonces, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo, la justicia y la fe. Versículo 22, capítulo 3, nos dice, Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Es decir, que las misericordias de Dios las obtenemos, ¿gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo. A su obra, a la obra que Él ha hecho. Y aquí, una pregunta, hermanos. ¿Somos merecedores de todas estas misericordias? ¿No? Y es importante que nos detengamos a reflexionar un poco en esto, porque, efectivamente, ningún ser humano es merecedor de todo esto que nuestro Dios ha hecho en su plan perfecto de salvación, dándonos esa misericordia, esas misericordias. Y es importante porque, como les decía hace un momento, ningún ser humano es merecedor. Pero cuando nosotros damos cuenta de, no nos podemos dar cuenta de la obra que ha hecho Dios, nosotros, si no sabemos en dónde estábamos. El día de hoy, muchos de nosotros, todos, sabemos de dónde nos ha sacado Dios. Del lugar en el que estábamos, de ese lodo en el que estábamos. Y Él, en su misericordia, nos ha sacado de ello. Solamente de esa manera, al reconocer lo que éramos, podemos entender la magnitud de la obra que ha hecho el Señor. Pero el darnos cuenta tampoco es algo que nosotros hayamos hecho, sino que el Señor también nos ha abierto los ojos y nos ha permitido ver en su misericordia que estábamos esclavizados en el pecado. No lo veíamos. Vivíamos nosotros pensando, tal vez, que éramos buenas personas, aceptables. ¿Por qué? Pues porque vemos que el mundo lo hace. Y, pues, a veces decíamos, pues, ¿qué tanto es tantito? Y lo veíamos como algo no tan mal. Y podríamos decir, pues, posiblemente iré al cielo. Dios no está enojado conmigo. Pero no, no era así. Y esa venda nos ha sido quitada de nuestros ojos por nuestro Señor. Y es por eso que Pablo hace esta exhortación. Pablo nos exhorta ¿a qué? A presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Es lo menos que podemos hacer. Si bien es cierto, hermanos, que cuando nosotros, el llamado aquí que nos hace Pablo es a consagrar nuestra vida a Dios. En todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, digamos, todo debe de ser consagrado a Él. Y debe de ser santo. Debemos ser santos. Y debe ser un sacrificio aceptable a Él. Entonces, es a lo que nos está exhortando Pablo, a presentar nuestra vida consagrada a Él. Y si bien es cierto que ni aún haciendo eso podemos compensar a Dios todo lo que ha hecho por nosotros, es lo menos que podemos hacer, consagrar nuestra vida a Él. Pero ese sacrificio vivo debe de ser un sacrificio consciente. Debemos hacer este esfuerzo que les decía hace un momento. Que no lo podemos hacer si no sabemos en dónde estábamos y lo que ha hecho Él por nosotros. Nosotros solamente de esa manera podemos entregar un sacrificio consciente. Un sacrificio con un propósito que es agradar a Dios. Porque si nosotros no comprendemos esa parte, pues no podemos, estaríamos haciendo un, un este, llevando a Dios un sacrificio, que en lugar que sea, como dice aquí, aparte del versículo, un culto racional, será algo irracional, porque no lo comprendemos. Hay gente que hace actualmente eso, ¿no? Hace ciertos ritos religiosos. Hay ocasiones en las que hasta lastiman su cuerpo como una especie de penitencia para poder presentar algo a Dios. Pero Pablo nos dice que nosotros debemos de presentar un sacrificio como vivo, santo, y aceptable, pero racional. que lo entendamos y que tiene un propósito, ¿cuál? Agradar a nuestro Señor. Bien. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el sacrificio vivo y santo que es agradable a Dios? Pablo nos dice esto en el versículo 2. Dice así. Y no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renomación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hace un rato hablábamos de la voluntad de Dios. Aquí Pablo nos está hablando de eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues, Él nos pide que no nos adaptemos a este mundo, que no vivamos como lo hace este mundo, que es un mundo caído y que nos aparta de Dios. Nos pide que no vivamos como vivíamos antes de conocerle a Él. ¿Por qué? Porque ahora somos creyentes en Cristo. Nosotros hemos creído en Él. Debemos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí también Pablo nos dice cómo mediante la renovación de su mente. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que renovamos nuestra mente? Bueno, pues, eso tampoco lo podemos hacer nosotros. De tomar la decisión de, en este momento, decir, hoy renuevo mi mente. Si bien es cierto que tenemos responsabilidad, nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? La renovación de la mente a la que se, a la que se mencionó Pablo aquí es que no, que al cambiar nuestra mente ya no nos vamos a comportar como lo hacíamos antes. Y esto solamente se logra a través del estudio, de la lectura en la palabra. A través de esto, la oración del Espíritu Santo es quien empieza a hacer esa transformación de la que ya hemos hablado en varias ocasiones. Es esa transformación progresiva que va cambiando nuestra manera de actuar, de pensar. ¿Por qué? Entonces, y este tema está muy, muy detallado en el Salmo 119, ¿no? Vamos a cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, ¿cómo? A través de la palabra de Dios, estudiándola. Salmo 119, 11, nos dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando nosotros empezamos a hablar, a estudiar, a meditar sobre la palabra de Dios, le conocemos y empezamos a saber qué es lo que no le agrada, qué es el pecado contra él. también en Colosenses 3 días nos habla un poco de esto. Colosenses 3 días y se han revestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un valedero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hace un momento nuestro hermano nos hablaba acerca de cómo actuar de cierta manera en una situación difícil o complicada, ¿no? Y precisamente cuando nosotros empezamos a tener esa mente renovada que nuestra vida gira en torno a la palabra de Dios, es cuando empezamos a tomar decisiones de otra manera. antes, en alguna situación complicada, podríamos pensar ¿qué puedo hacer yo? ¿cómo puedo resolverlo yo? Esta situación, este problema, esta preocupación, ¿qué hago? Ahora, como creyentes, la pregunta es ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esto? ¿qué es mi fundamento esta palabra? Él nos ha dado su palabra y ahí podemos encontrar, no vamos a encontrar en el libro de los círculos la respuesta a mi problema del día de hoy, ¿no? Pero sí nos dice el fundamento de cómo debemos actuar de lo que es agradable a Dios y de esa manera poder tomar la decisión basada en la palabra. es así como empezamos a ver esos cambios y a cambiar nuestra manera de ser y de pensar. Bien, cuando sucede eso también empezamos a ver la voluntad de Dios de otra manera. Al vez antes y bueno, no sé a ustedes pero probablemente alguien les ha dicho que la voluntad de Dios es caprichosa, es Dios que hace lo que quiere. hay gente que dicen que es restrictiva, ¿por qué? Porque no te permite tener ciertas actividades o porque te pide que pides tu cuerpo o no tomes, te quita la diversión que es aburrida la voluntad de Dios pueden decir. Cuando nosotros empezamos a meditar sobre la palabra y nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta y ahora vamos a poder entender y confiar en la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la voluntad de Dios como decía Óscar Asimbrato es buena, agradable, perfecta. Podemos estar tranquilos y descansar en la voluntad de Dios. Bien, entonces hermanos, es así como debemos como creyentes. Pablo nos pide que sea nuestra manera de nuestra vida con respecto a nuestra relación con Dios a entregar un sacrificio vivo a Él, un sacrificio vivo y santo, entregarle nuestra vida, es decir, consagrar todo lo que hacemos, todo lo que pensamos a Él. Y ya sabemos ahora ¿cómo? Pues no regresando a este mundo y no siendo lo que es agradable a Él. ¿Y cómo sabemos que es agradable a Él? Tendiendo su palabra. Entonces, hermanos, pues ese es el primer llamado que nos hace para nosotros como creyentes. Bien, a partir del versículo 3 y hasta el 8, Pablo habla acerca de cómo debe ser nuestra vida como creyentes dentro de la iglesia. Versículo 3 dice lo siguiente. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Bien, aquí Pablo nos está alertando, nos está haciendo un llamado a que dentro de la iglesia tengamos cuidado con la soberbia o con el orgullo. Estos sentimientos no pueden tener cabida en la iglesia donde todos estamos unidos. Y vamos a ver un poquito más adelante de qué manera. En primera de Pedro 5.5 nos dice respecto a esto del orgullo y la soberbia. Primera de Pedro 5.5 dice asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Entonces debemos tener cuidado que en la iglesia no aparezcan este tipo de sentimientos. Pablo nos pide que tengamos un buen juicio de nosotros mismos es decir que seamos humildes y veamos realmente lo que podemos aportar en la iglesia de manera humilde. ¿Por qué? Pablo nos dice que tengamos ese buen juicio con respecto a nosotros según la medida de fe que Dios nos ha distribuido a cada uno. Aquí Pablo se refiere más precisamente a la proporción correcta de una habilidad que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo a fin de poder cumplir una función específica. y esa función específica se realiza aquí en la iglesia. Bien, vamos a ver en los siguientes dos versículos que son los cuatro y el cinco a qué se refiere estas habilidades y esta función. Versículo cuatro. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen una misma función así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Aquí Pablo lo que está haciendo es mostrarnos una analogía la analogía del cuerpo humano. Como sabemos hermanos la iglesia es el cuerpo de Cristo y aquí Pablo hace esa analogía. Sabemos que el cuerpo humano tiene diferentes miembros y que gracias a esos miembros puede realizar actividades puede realizar sus tareas pero para ello se requiere que todos esos miembros estén funcionando correctamente y sobre todo estén unidos al cuerpo ¿no? Porque no podemos pasar nada con una mano que está prendida ¿no? Entonces aquí está Pablo utiliza esa analogía para referirse a la iglesia entonces esas habilidades de las que hablábamos hace un momento Pablo nos dice que nos habla acerca de estas habilidades que son los dones espirituales. Entonces como decía hace un momento cada uno de nosotros tenemos un don que nos ha sido dado y Pablo exhorta a la iglesia en Roma como decía hace un momento a nosotros también a poner esos dones que Dios nos ha dado en su misericordia al servicio de su obra. Entonces como decía Nuestra cada uno podemos y debemos porque Pablo dice acerca de esto que debemos usar esos dones espirituales. entonces ¿qué sucede cuando un miembro está callando o nos duele algo? Pues no puede hacer su tarea y todo el cuerpo se deja de funcionar correctamente y tal vez logre hacer las actividades que normalmente hace pero si tenemos un dolor que sucede a lo mejor las hacemos más lentamente no las hacemos a lo mejor con la calidad que se requiere entonces Pablo nos exhorta aquí a que pongamos a disposición de la obra del Señor en la Iglesia esos dones 1 Corintios 12 1 Corintios 12 14 al 20 ahí Pablo nos hace también mención de esta analogía del cuerpo humano 1 Corintios 12 versículos 14 al 20 porque el cuerpo no es no es un solo miembro sino muchos si el pie dijera porque no soy mano no soy parte del cuerpo no por eso deja de ser parte del cuerpo y si el oído dijera porque no soy ojo no soy parte del cuerpo no por eso deja de ser parte del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo que sería del oído si todo fuera oído que sería del olfato bien Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó y si todos fueran un solo miembro que sería del cuerpo sin embargo hay muchos miembros pero un solo cuerpo entonces hermanos como les decía Pablo ahí se está refiriendo a los dones espirituales y ya para terminar Pablo hace un poco más de énfasis de estos dones espirituales en los versículos 6 al 8 versículo 6 pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha decidido dada usémoslos si el de profecía úsese en proporción a la fe si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que da con liberalidad el que dirige con diligencia el que muestra el que muestra misericordia con alegría Pablo nos exhorta a utilizar ese don en su misericordia Dios nos ha dado ¿por qué? en 1 Corintios ahí mismo en capítulo 12 versículos 4 al 5 1 Corintios 12 versículos 4 al 5 ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo diversidad tiene misterios pero el Señor es el mismo es decir hermanos que todos los ministerios que hay en la iglesia son para unirnos en medio para todos son importantes y tenemos ese don que nos ha dado para ponerlo a su servicio y Pablo nos está exhortando a ello pero estos dones es importante también Pablo nos aclara que estos dones nos son dados por el Espíritu Santo en la soberanía de Dios nadie ninguna persona obtiene un don por algo que haya hecho por alguna obra que haya hecho eso lo podemos ver también ahí en 1 Corintios 12 versículo 11 1 Corintios capítulo 12 versículo 11 pero todas estas cosas las hace uno del mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad así que hermanos nuestro nuestra manera de vivir nuestra manera de de vivir ahora como creyentes con respecto a la iglesia debe de ser diferente cada uno de nosotros debemos ser partícipes de la iglesia somos un cuerpo todo cuando un cuerpo está unido y cada miembro está aportando lo que para la capacidad que tiene en su habilidad decimos que el cuerpo está unido y en armonía de otra manera se descompensa y hay miembros que harán más esfuerzos que otros entonces hermanos aquí el llamado y la exhortación de Pablo es a eso a participar y hacer aplicar estos dones que Dios nos ha dado en su obra bien hermanos pues esto sería con respecto a la parte de cómo debemos vivir con respecto a la iglesia y a manera ya de conclusiones podemos decir lo siguiente y bueno antes de las conclusiones cuando yo estaba estudiando esto y también se mencionaba al principio yo me hice esta pregunta de verdad estoy presentando mi cuerpo como un sacrificio vivo santo y entregando mi vida por completo a Dios creo que es una pregunta que es válida que nos hagamos el día de hoy y en verdad estamos presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo entregando nuestra vida por completo a Dios lo estamos haciendo si no es así hoy puede ser un buen día para empezar empezar a meditar en su palabra reflexionar en ella para que nuestra mente sea renovada y podamos empezar a disfrutar de esta voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta pero recordemos hermanos que este sacrificio vivo santo que nos exhorta Pablo debe de ser en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida y todos los días que nos faltan por estar aquí no nos debemos para ello no nos debemos adaptar a este mundo debemos ir en el camino que nos indica la palabra la palabra de Dios debemos de pensar de una manera diferente y actuar de una manera diferente también hermanos dentro de la iglesia hay una diversidad de funciones tan tantas como un cuerpo humano puede tener así que no olvidemos que somos parte de ese cuerpo que somos un miembro de ese cuerpo el cual nosotros podemos crear ese don que Dios está dado todos tenemos uno diferente todos los ministerios de la iglesia son importantes porque son para Dios para su obra una persona que está siendo transformada hermanos piensa precisamente en cómo usar ese don que le ha dado el Señor para el bien de los demás para el bien de los creyentes cuando nosotros dedicamos nuestra vida a agradar a Dios hacemos cuando hacemos esto nuestra conducta se convierte en un acto de adoración a Dios es algo que es agradable a Él es un aroma grato a Él entonces dediquemos nuestra vida a Él y hermanos tengamos siempre presente las misericordias que Dios ha tenido para con todos y cada uno de nosotros tengamos presente que todas estas misericordias han sido gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz Él es quien nos ha permitido el día de hoy estar presentes delante del Padre y que a su gracia y su misericordia hayan sido derramadas sobre nosotros así que consagremos nuestras vidas a Él porque como dice Romanos 11.36 por creer por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por siempre Amén vamos a orar bendito y buen Padre le damos tantas gracias por por tu palabra porque no tenemos manera de agradecerte lo que has hecho con nosotros no tenemos forma de expresar tanto agradecimiento Señor porque todo lo que hagamos no se compara con tu obra no se compara con el amor que nos has mostrado Señor pero aún así Señor te pedimos en este día que nos ayude Señor en nuestro día a día a caminar con tu palabra que nos des fuerza que nos anime Señor en todo momento de dificultad siempre hacer esa ofrenda viva santa 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 y agradable a ti nos fuerza Señor y permítenos seguir adelante no adaptarnos a este mundo sino renovar nuestra mente a través del estudio de tu palabra a través de la oración Señor a través de estar buscando de día a día incesantemente en todos en todo momento Señor y apoyarnos siempre en tu sabiduría y no en la propia te damos gracias Señor y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno hermanos tenemos unos anuncios a la semana que entra tenemos el estudio el sábado 24 de abril este con nuestro hermano Jim también está atrás la tarjeta de las de las ofrendas y no olvidemos seguir orando por nuestros hermanos y como todavía no lo hemos visto y este y algún ¿tienes algún otro mensaje? no bueno la amniótica el martes a las 7 el estudio de amniótica con Jim el martes a las 7 pm también el estudio de los sábados se puede hacer lo hemos estado haciendo también a distancia ¿verdad? cualquiera de los dos presencial o a distancia bueno hermanos pues vamos a despedirnos vamos a vernos de pie padre muchas gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí damos gracias por tu palabra señor que nos has permitido alabarte y decirte lo vamos padre que podamos poner aplicar padre lo que tú nos has enseñado al día de hoy señor presentarnos en el sacrificio vivo todos los días y seguir luchando señor por por buscar señor hacer tu voluntad le damos gracias porque nos permite estar aquí te rogamos también por nuestros hermanos que están señor a la distancia también por que lo hemos podido ver y te ruego señor que pongas en su corazón esa necesidad esa disposición por reunirnos pronto para poderte alabar para poder tratar tus nombres y para conocerte cada día más porque necesitamos cada día aprender más de ti te ruego que bendigas a mis hermanos a mis hermanas y a todos los jóvenes a los niños señor y te pedimos que esta semana señor comenzamos sea de bendición para nuestras vidas y que podamos señor disfrutarla y estar con ellos a pesar de las circunstancias y que les te ruego a este padre te lo pedimos en nombre de ti amén bien hermanos estamos despedidos un abrazo chile hola saludos hasta luego